Hola gente, aquí RainbowFake, con mi video para la segunda ronda del torneo de Kiribrainiku. Esta vez les traeré curiosidades no tan conocidas sobre Mario. Sin nada más que agregar, comencemos. Yo sé que todos, o por lo menos la mayoría saben que el Super Mario Bros. 2 es la versión americana del juego japonés Doki Doki Panic. Pero originalmente sí se planeó para que fuera Super Mario Bros. 2. Ya que la mecánica de scroll lateral del primer Super Mario Bros. tuvo tanto éxito, quisieron intentar hacer que la secuela tuviera un scroll vertical. Pero como no pudieron implementar tantas mecánicas de plataformas, decidieron poner tanto scroll horizontal como vertical. Y durante el desarrollo se dio el trato con Fuji Televisión, y entonces el juego se convirtió en Doki Doki Panic. Un dato muy conocido es que en el juego de Doki con el nombre de Mario era Jumpman, pero originalmente Miyamoto tenía contemplado el nombre de Mr. Video. Ya que planeaba utilizarlo para todos y cada uno de los videojuegos que él hiciera. En el mismo juego, al inicio del desarrollo, los diseñadores no sabían cómo se podrían evitar los barriles. Hasta que Shigeru Miyamoto les preguntó. Si un barril viene rodando a toda velocidad hacia ti, ¿qué harías? El traje de Mario nube de Super Mario Galaxy 2 originalmente iba a estar basado en una clase de demonio japonés llamado Oni. Hasta el momento sólo existe arte conceptual del traje. El nombre clave de Super Mario Galaxy 2 es Super Mario Galaxy More. Lo cual significa que probablemente sólo se planeaba que fuera una expansión en lugar de una secuela. Un estudio descubrió que jugar Super Mario 64 ayuda a desarrollar capacidades de orientación espacial, formación de memoria y planeación estratégica. El manual de Super Mario World dice que el nivel del barco pirata hundido es en realidad una de las naves voladoras usadas en Super Mario Bros. 3. Mario obtuvo su nombre gracias a que el presidente de Nintendo de América de esa época se llamaba Mario Sigel, y el nombre de Luigi proviene de la palabra japonesa, Luigi, que significa similar. Porque en los primeros juegos Luigi era exactamente igual a Mario pero con ropa verde. Y como Luigi es un nombre italiano al igual que Mario, le quedó perfecto. En un nivel del juego japonés 2 Utatakae o Wendam 2 aparecen dos personajes que resultan algo familiares. Bueno, eso es todo, espero que hayan disfrutado estas curiosidades. Le deseo suerte a todos los competidores de esta ronda del torneo. Hasta pronto.